¿Qué es para los demás que es? Amar, también, también, también ¿Y qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo está así? ¿Estas diciendo algún tipo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿¡Muy bien! ¿A qué hacer? ¿Has leído este? ¿El? ¿Qué hacer? ¿Puedo dar eso? Leí, Beatriz. ¿En serio? La otra si dice... ¿Twiñquiera, tískita? Twinkle, twinkle, tískita. ¿no? 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 ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar?